¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabemos con esto! ¡Alerta, soldado! ¡Es tu turno! ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Pierde y tu lucha habrá terminado! ¡Para salir debes ganar o capturar el objetivo! ¡Te ensuciaste las manos! ¡Bien hecho! ¡Vuelve a la pelea! ¡Atentos al objetivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve a la pelea! ¡Aprende a la pelea! ¡Es marcando nueva zona segura! ¡Enemino entrando en el área! ¡Gracias por ver el video!